Bueno raza, nos vamos a despedir con esta pelea, nos toca ahora a Hugo Macías, Daniel Murrieta, listos ya para su pelea, vamos a ver que tal le va a Hugo, le deseamos todo el éxito, ahorita voy a grabar la pelea, aquí está Adrián, nuestro peleador profesional también, que el 3 de diciembre Ahí vamos a esperar el veredicto, y vamos a agarrar camino para agarrar buen lugar Ahí está, Daniel Murrieta Contra Ángel Encinas Vamos, vamos No quiero narrar, pero No voy a narrar porque Es del equipo, pero pues Vamos a grabar la pelea Todo el éxito a mi amigo Hugo en esquina Y Adrián, pues que nos está ayudando también Para Para asistir a Hugo hoy como seco Vamos Primer round Bien, bien, así Cuidado Bien, bien, así Cuidado Bien cerradita la guardia Arriba las manos Arribita Cerrada la guardia Bien, suelte Suelte Para que tenga más actividad Pues Eso, bien Si se cubre arriba hay que pegarle abajo Para que baje las manos Pues Aguas con ese open Mijo, cierra bien las manos Suéltale tú Salte Eso, bien Tú también sabes Sí Se acaba el primer round Bien ganado por el team Jíbaro Más efectivo Más Más rapidez No, le dimos el round a A la otra esquina Ganó el round Vemos las indicaciones de Hugo Vamos Vamos, bien Tú también tira Dani pues Eso, bien Cámbiale Eso, bien Bien Abajo y arriba Eso, bien Bien Ese open pues Eso Eso Bien Déjalo que sea Eso Que se acerque un poco más a ti Se va a aventar Y levántalo de open Ahí se cayó Cuidado, cuidado A la esquina blanca A la esquina blanca Hay que pegar abajo y arriba Hay que pegar abajo y arriba también Dani Ese jab Así es Que no se acerque Bien Así con ese jab Pero suelta la derecha larga Dos veces ese jab Eso, bien levantado Eso, bien levantado Ay, ay, ay Más arriba las manos Dani Así es Si va a soltar el jab dos veces y suelta la derecha larga Bien Ahí levántalo, levántalo Ahí con el open Bien Bien, bien, bien Bien, bien Eso Así Cuando esté pegado salte Gíralo Bien Cuando suelta la izquierda Hay que Subir la derecha Pues, bien 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 ganado este round Bien ganado este round Para mí pues Buen empate, no Pero Creo que este round Si lo ganaron Pero ahora no dijeron nada Cuando creyeron Que le había dado El favorito Al que Al del equipo Si dijeron Y ahora que Ganó el del equipo No dicen nada Bien Suba las manos Bien Eso, mijo Bien 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 Hasta la derecha pues Eso Está olvidando subir la izquierda Suelta esa derecha con todo Ya le dolió Bien Bien, bien Llevas tú tres de poder Vas ganando Está bien, está bien Si no tira no cuenta Hombre Bien Mantén la distancia Eso, bien Bien cubierto Eso, eso Bien Esa derecha Bien Hay que subir la izquierda Hijo Con el gancho al hígado También Al hígado Al cuerpo La boca Al estómago Que se canse Bien, bien Un poquito más cerca Cuando vaya a soltar Ese golpe Está bien Déjalo que fanfarronee No está tirando Está perdiendo el tiempo Nomás Bien Bien Está bien Ya no tira Ya no trae aire Hugo Mándalo con todos Fájese mijo Tírele todo Ya no trae nada El otro Así, así Pégatele Pégatele Pegas más recio tú Abajo también Al cuerpo Al cuerpo Dani Cerrado Está bien Está bien Muy bien Bien hecho Buen tiro Yo también me emociono Bien hecho Para mí Perdimos Pero fue una buena pelea La van a dar Al de Jíbaro Seguramente Pero está bien Está bien Bien hecho Está bien Me imaginé Está bien Está bien Muy bien Muy bien